Renzo Jiménez, abogado de Ariel Gómez, testigo de la muerte de su primo Vladimir Gómez, exige este viernes a las autoridades de esta ciudad que protejan su cliente, ya que desconocidos lo intentaron matar a tiros en el sector San Pedro de esta ciudad, para que no testifiquen el juicio. Nosotros hablamos con el Ministerio Público, Benedicto Reynoso, y nos dice que va a encargarse de la protección de este testigo. Esperamos, yo voy a ir donde Smiling ahora, la titular, vamos a ir donde procurador, y voy a llamar a la Procuraduría General de la República para que haya protección a ese testigo. ¿Por qué no se había producido anteriormente esa protección? ¿Qué es lo que está pasando con este testigo? Aquí hay debilidades, cuando no hay suficientes miembros de la policía, cuando no es otro asunto, aquí hay debilidades con eso de la protección del testigo, en honor a la verdad. Bueno, de manera que exigimos ustedes entonces. Exigimos eso, exigimos que esto se esclarezca y que se le dé la protección absoluta para él y su familia. Porque andaban con un niño, me dice la esposa, pudieron haber sido víctimas de un atentado. Eso es enviado, eso es muerte por encargo, eso es asesinato lo que intentaron matar con ese muchacho. Para NTN, Ileana Durán